A ver, estamos pendientes, no, porque estamos pendientes de esa reunión. Lo que pasa es que, claro, eso se ha dilatado un poco en el tiempo, porque se han puesto en el río. ¿Por qué no quieren reventar el ácido? En este momento, yo digo, bueno, porque hacen una asamblea afuera, y... Tú eres de los que vienen a hacer. Vamos a hablar dentro. Sí, vamos a muy bien. Tienen el correo electrónico llenos. ¿Cuál va de cinturón? No contestan nada. No presentan estatutos. No nos dicen ni sí ni no a los vecinos. Y abre por su alidad media hora a la semana para dejar a una persona que no sabe nada, no sabe coger su mención. Ha venido la periodista, que viene a hablar con ellos, con el título que viene a dar el tema. Había periodista, han tardado una semana y viene y contestaba a la periodista de una cita para hablar de lo que pasa. Hay una deuda en el ayuntamiento. Hay tres luces que tiene que pagar. Y el presidente dice la FARC. A la FARC y al ayuntamiento. Nosotros no podemos intervenir en el conflicto. No podemos ni obligarle ni no obligarle a aceptar. Nosotros creemos que, nosotros, que sabemos quién es la avenida. Es que teníais que hacer por aquí. No, es que está informado. Hubo, de hecho, un consejero al distrito aquí hace nada. Esa pasada. Hubo un consejero al distrito y se planteó el problema. El presidente del presidente de la FARC. El presidente del consejero. 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 Y decía que él no podía intervenir tampoco. Él no podía intervenir en este conflicto. Pero lo único que estamos diciendo a este señor es dos cosas. Que se vio por el fin de la FARC. Y ellos lo recibieron. Una entrevista del 6 de febrero que vimos. Una entrevista que nos juntan. Firmada por toda la gente que vino. Y que se accederan las peticiones de socio. Sí, sí, sí. No estoy discutiendo. No, 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 no. No estoy discutiendo. Nada, ya le explico. Le explico para que no se lo llevo por gusto. Que el derecho tiene que acertar a los vecinos y contestar. Están obligados a contestar por la ley. Están obligados. En un tiempo que margen los estatutos. Que deben ser como muchos, como muchos, 72 de los horas. Por ahí debe ir. Entonces, lo único que decimos es que hemos visto es que no presentan nada. Ni estado de socio, ni estatuto, ni cuentas, ni nada. Yo no soy nadie, pero si me permite, a este señor ahora mismo se le ha pedido muy amablemente y correctamente. Quiero dirigirme, vecino, que quiere hacerse socio. Quiero dirigirme a la Junta ya que usted no puede hacerme socio. Yo, porque en este momento no está, vaya, que no es la persona para hacerlo. Quiero dirigirme a la Junta. A ver si usted consigue que a estos vecinos le faciliten el nombre de las personas a quienes quiere dirigirse. ¿Qué forma es la Junta? Pues no. Parece que seamos, oye, sabemos el nombre del alcalde. Sabemos el nombre del regidor. Sabemos hasta su nombre. Yo como aquel que dice, pues ya está. Y no podemos saber el nombre de la Junta, que tenemos que ir al registro de un sector. Es una locura. Lo que pasa aquí, perdón, eh, te vuelvo a decir, yo no soy nadie aquí. Pero lo que estoy viendo aquí, de viernes a viernes, no lo he visto en ningún sitio, en este barrio, en muchos años. En local cerrado, unos vecinos con problemas. Vecinos que quieren ejercer su derecho a ser socios, no lo quieren. O sea, que si esto... O si se llega con el nombre de la Junta aquí y para que los vecinos... Esto se hacían desde el ayuntamiento del barrio. Ya, ya teníamos mucho ganas, eh. Se hacían desde laacha del barrio. No, no es una cuestión, no es una cuestión policial. Yo creo que... Lo que más nos ofende... Lo que más nos ofende a nosotros como vecinos es que no sea capaz de venir alguien aquí. Este señor no tiene... Bueno, además que es normal. El señor tiene que nos ocurra. Lo entendemos. Pero espérate, que viene la junta, entre 5.000 o cuando sea. No, 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 no. O sea, eso es, perdone, en una asociación de vecinos es maltratar a los vecinos. Es tratarlos de, no sé, menos personas. Siempre será hoy el ambiente de actualidad. Siempre, cada vez, es aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Están las fotos, está todo. Hoy estamos aquí porque casualmente hemos encontrado la puerta abierta. Casualmente. No, no, no. Lo que está pasando aquí no es normal. Pero 4.000. Ustedes, si tienen que ayudar, pues bueno, bienvenidos sean. ¿Quién tiene ayuda? Bienvenidos. Por ejemplo, hoy, yo he sido el primero que le he pedido para hacer la asociación. Información. No le he pedido ni el primer papelito. Me ha dicho que no me puede atender. Que lo puede hacer por la tarde. Y supuestamente, tendrá que saber qué requisitos se necesita. Si necesita uno, si necesita uno una fotocopia o el DNI, te hace para darles una... Pero usted lo ha dicho muchas veces. Pero es que un documento no te... Cuidado. No tiene valor. Cuidado. Yo he firmado una... Para abogados, otro. Para abogados, otro sí. Yo he firmado... Yo he firmado una cifra. Estamos nosotros en el marzo. Yo he firmado una cifra. ¿Cuánto te ha costado firmar el cifra? Cuando vosotros lo que pedís en ese cifra es información. Y reunísseme a la cifra. Y reunísseme a la cifra. Y dejadme, por favor. Por eso, por eso, por eso. Porque además, lo que dos nos lo perseguís es dejar un acuerdo en este sentido de poder inscribiros. Vamos a acordar. Mañana a las 6 de las 18 horas... El lunes, perdón. El lunes. Al menos de las 18 horas... Al menos de las 18 horas... Claro. Yo lo explico. Lo siento. Yo lo pido por el consejero. Lo pido por el consejero porque estamos acostumbrados a que en esa manera. Es que le contesto a la unidad. No lo contestan. 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 Oye, está la guarda urbana de garante de este tema. Si vosotros venís a las 18 horas... Yo soy venido hoy. Yo soy venido a la cifra. Pero no. Aparte de los que dicen a las 18 horas... Ya han venido otros compañeros. No sé si crees. Porque los hemos llamado a la cifra. No sé si crees. Llevamos 5 meses en el Consel del Barri el otro día, el Preisedas. Veo buena voluntad por vuestra atención. Veo buena voluntad. Lavándole las manos. Las dos partes veo buena voluntad. Estos señores aquí son. Esto se cuestan. Tres meses. Ya la gente aquí pasando cada millón. Con un 65% de paro. Con unos montones de desahucios que hay. Hay un compromiso delante de la guardia urbana que el lunes nos van a tener oficialmente. Tres meses. 48 horas. No, no es el número. Porque el utilizar la fuerza no va a levantar. No, no. Es que... Antes que usted... Han venido otra gente. Un acuerdo con ayuntos. A ver, viene de 48 horas. Para que el lunes se viene. Se han puesto de dos. 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 ¡Democracia! 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 ¡Democracia!